¿Dónde estamos? A ver que se acerque a la familia porque van a brindar A ver, veamos ahí la familia se está brindando a brindar allá en la mesa de honor Los que gusten pasar Vamos a ver esta siguiente melodía de las grabaciones de Jauría Se llama el inspector Bailador En la semana se al baile con los más perros rojos Y a sala de baile con los más perros rojos Los Jauría Norteña A sala de baile con los más perros rojos Vamos a ver esta una de las grabaciones de Jauría Norteña ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!